En la sesión anterior estuvimos hablando y reflexionando sobre el valor de la persona. Y si pusiste atención, podrás haber captado que una persona tiene el mismo valor que las demás personas que están junto a ella. Independientemente de su color de piel, independientemente de la ropa que tenga puesta, independientemente de su edad, su sexualidad, sus gustos por partidos políticos, sus apetencias sexuales y tantas otras cosas más. El valor de la persona es igual en todas las demás. Sin embargo, ¿por qué hay personas que se sienten que valen más o se sienten que valen menos? Bueno, seguramente porque tienen un esquema mental equivocado. Generalmente, una persona sana tiene que comprender que ella vale al igual que los demás y por eso se respeta a sí misma y respeta también a los demás, a las demás, con la misma acuciosidad. Pero en realidad, una persona que tiene una correcta autoestima no se sobrevalora ni se menosprecia. Cuando alguien se sobrevalora o se menosprecia, está manifestando un síntoma de baja estima. Es decir, su manera de verse, su manera de valorarse, está dependiendo de cosas externas a ella y no de lo que él o ella son en realidad. Y esto es totalmente distinto. Fíjate, una cosa es lo que la persona vale, y hemos dicho que todas las personas valemos igual, y otra cosa es lo que la persona cree que vale. Si alguien piensa que vale más que los demás, los desprecia, los menosprecia, se presenta ante ellos en una forma grosera o prepotente, aquella persona está mal y tiene un problema de autoestima, un problema de valoración bastante delicado. No porque tenga un título, no porque tenga un traje de marca, no porque sea tu jefe, aquella persona vale más. Puede estar en una situación distinta. Sin embargo, esto no le da ningún derecho a tratarte a ti como si fueras menos. Pero tampoco una persona que piense que vale menos está actuando correctamente, porque hemos dicho, todas las personas tienen el mismo valor. Y yo te diría que la verdadera autoestima permanece siempre firme en triunfos o fracasos. Te digo esto porque todos los seres humanos tenemos momentos de éxito o de fracaso. Las situaciones cambiantes de la vida nos dan en algunas ocasiones gozos, y en otras, frustraciones y tristezas. Ya en la Edad Media se expresaba lo vulnerable y cambiante de la vida por medio de una imagen que se conocía como la rueda de la fortuna, en donde el ser humano se encontraba en estas representaciones, en la parte de arriba en algunas ocasiones, pero también esta rueda de la fortuna como daba vueltas, en ocasiones el rey ya no estaba arriba. El rey se encontraba cayendo, perdiendo su reinado, o en otras ocasiones se encontraba en la parte de abajo, el rey totalmente solo, abandonado, sin riqueza, etc. Todavía hoy en día le seguimos llamando así a un juego de la feria, la rueda de la fortuna, pero ya la gente ni siquiera sabe por qué. Esta rueda de la fortuna se llamaba así porque si tú te subes a ella, sentirás momentos en que vas subiendo, 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 parece que nada te detiene, y llegarás a lo más alto y tendrás una vista maravillosa, pero te digo algo, la rueda de la fortuna no se detiene ahí para siempre. La rueda de la fortuna continúa con su movimiento y así como subiste, te vuelve a bajar y de repente estás al nivel de tierra nuevamente. Esta enseñanza de la rueda de la fortuna que se representaba en muchos mosaicos de la Edad Media particularmente, nos recuerda a eso, lo cambiante de la vida. ¿Quién puede decir que siempre ha estado en la parte más alta de todo? Yo creo que nadie. Pero tampoco nadie puede decir que siempre ha estado en la parte más baja. Todos tenemos momentos de crecimiento y de decrecimiento, de éxito y de fracaso. Y precisamente tomando en cuenta que la vida es así, lo mejor es hacer que nuestra autoestima es así, no suba ni baje, que nuestra autoestima se mantenga siempre igual cuando estamos en la adversidad o cuando estamos en la prosperidad. Porque es ante estos cambios cuando se conoce la verdadera o aparente autoestima. Quien no la tiene, se derrumba en las situaciones críticas y se vuelve, al contrario, vanidoso o soberbio ante los éxitos. Por eso yo te pregunto a ti en este momento, ¿aumenta el valor de la persona en sus éxitos y disminuye en sus momentos críticos? ¿Tú crees que, por ejemplo, Einstein valía mucho cuando logró descubrir ciertas fórmulas y valía menos cuando iba en la escuela y reprobaba? Yo creo que no. Podrá haber cambiado su situación, pero el valor de persona de Einstein nunca cambió. La mayoría de las personas piensa que el ser humano no vale más por lo que tiene o hace. Acepta que todos los seres humanos tienen el mismo valor, que la existencia, la vida y la salud se tienen que cuidar porque son lo más importante. Pero lamentablemente, cuando se enfrentan a un gran éxito o fracaso, no ponen en práctica estas ideas de las que te estoy hablando y de las cuales se supone que la gente está convencida, y entonces estas personas se dejan llevar por sus sentimientos. Por eso podemos decir que el éxito o el fracaso ponen a prueba nuestros principios y también ponen a prueba nuestra autoestima. Si tenemos bases sólidas sobre los valores, podemos salir adelante en el éxito y también en el fracaso. De lo contrario, si no tenemos bases sólidas de autoestima, nos dejaremos llevar sólo por los sentimientos y nos vamos a volver irracionales. Es decir, nuestros sentimientos, nuestras emociones van a ser más fuertes que nuestra razón, que nuestras ideas, y esto no es correcto. No queremos decir que los sentimientos sean malos, pero sí pueden ser peligrosos sin el acompañamiento de la razón. Por eso yo te pregunto, ¿te has dejado llevar alguna vez sólo por tus sentimientos sin hacerle caso a la razón? Uy, hay tantas personas que lo hacen tan frecuentemente que yo espero que tú no seas una de ellas. Pero si eres alguien así, toma conciencia. Siempre la razón es la que debe de guiar nuestros sentimientos. Los sentimientos no son malos. Pero si nos dejamos llevar solamente por los sentimientos, vamos a tener resultados desastrosos. ¿Cuáles han sido los resultados que tú has tenido cuando te has dejado llevar solamente por los sentimientos? Hay personas que se enojaron mucho con su novio en un momento determinado y dejándose llevar por los sentimientos, las emociones, cortaron definitivamente una relación que tenía mucho futuro. En cambio, hay personas que se enojan en un momento muy fuertemente, y sin embargo, dejan que bajen los sentimientos, que bajen las emociones, que sea la razón la que domine, y aprenden a pedir perdón o a saber perdonar, y entonces la relación continúa adelante. Yo te pregunto, ¿crees que son los sentimientos los que deben regir a la razón, o al revés, la razón a los sentimientos? Bueno, en esto de la autoestima, que sube o que baja, como la canción de Garibaldi, yo te diría que cuando una persona tiene una buena autoestima, sus sentimientos van a estar siempre manejados por la razón. En cambio, una persona que no tiene buena autoestima va a estar manejada siempre por sus sentimientos o emociones y no por la razón. Vamos aterrizando un poquito. Imagínate que a una persona, de repente, le va muy bien, o le va muy mal en la vida. Si estas dos personas a las que te estoy poniendo como ejemplo, se dejan llevar solamente por sus sentimientos o emociones, lo normal será que a quien le está yendo muy bien, su sentimiento le haga sentirse que vale muchísimo, que es importante, que vale más que todos, que puede maltratar a los demás. Y esto no es correcto. La razón le tendría que volver a repetir, tú eres igual que los demás, vales igual que los demás, no seas soberbio, no trates a los demás con prepotencia. Y de la misma manera, si a una persona le ha ido muy mal y se deja llevar solamente por sus sentimientos, en ese momento, aunque la persona sea sabia, tenga títulos, tenga familia, haya tenido otros éxitos anteriormente, esta persona dejándose llevar únicamente por sus sentimientos, va a pensar, no valgo, no soy importante, no merezco otra oportunidad, y eché a perder mi vida, sería mejor morirme, etc. A esta persona le tendríamos que decir, hey, hey, deja que tus sentimientos sean guiados por tu razón, y en todo caso, que tu razón les diga a los sentimientos, sé que te sientes mal. Pero, esto es un fracaso temporal, esta etapa que estás viviendo no es la única de tu vida, has tenido también muchos éxitos, y de esta etapa difícil, también vas a salir adelante. y y y y Gracias por ver el video.